Frente a la cuarentena por el coronavirus, COVID-19, los sacerdotes no han dejado a su pueblo solo y junto a Jesús han salido a recorrer las calles de Ocaña para llevar fe y esperanza. Con mucha fe y devoción, la diócesis de Ocaña realizó el día de ayer el recorrido de bendición con Jesús e Eucaristía, que salió desde la Catedral Santa Ana y recorrió la ciudad en manos de Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, administrador apostólico. Los Ocañeros, desde sus casas en rodillas, batiendo banderas e implorando en misericordia en su mirada, contemplaron el paso de la custodia que llegó a cada rincón de la ciudad, derramando bendición en los hogares, en las personas que esperan desde casa la terminación de estos días de aislamiento social. Muchos aprovecharon el paso del Señor para implorar una oración y pedir con fervor que la pandemia del coronavirus no deje a personas más sin vida en el mundo y que la sangre de Jesús selle cada hogar y cada ciudadano. Las lágrimas salían de la mirada de petición de Ocañeros que doblando sus rodillas pedían al cielo la protección que Ocaña y el país necesitan en esta emergencia de COVID-19.